Hola como estáis todos espero que estéis fenomenal bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a un nuevo gameplay otro en juego de Digimon de momento sólo está en su idioma natal hay 48 servers como estáis viendo aquí y vamos a iniciarlo para ver cómo es como siempre pues dejaré el link y cómo se descarga voy a decir cómo se descarga también en el vídeo al final del vídeo voy a decir cómo se descarga recordarlo en el final del vídeo vais a tenerlo voy a decir cuál es el nombre del juego al final del vídeo lo vais a ver todo y dejaré el enlace en la descripción vamos a como siempre vamos a intentar a ver si nos deja aunque sea una mayúscula y vamos a abreviar como siempre el final de oscar games sobre todo en estos juegos vamos a iniciar pues parece ser que las mayúsculas como que no vamos a ver si sólo era a partir de la primera vamos a ver si ahora nos deja vale sólo podemos poner una mayúscula por ser un juego en idioma original no en inglés ni en español por supuesto sólo podemos poner una mayúscula el juego pesa unos 600 megabytes y vamos a ver qué tal está este nuevo juego de Digimon otro juego más que sale de momento como digo sólo en sus idiomas natales es decir donde salen originariamente que es en Japón básicamente ahí está cargando recomiendo wifi vale para descargar el juego y también hace una pequeña descarga después de unos 16 megabytes con lo cual recomiendo si tenéis un plan muy pequeño de datos pues utilizar wifi el del vecino el de un sitio público si tenéis pues estupendo aquí vemos en el juego no está totalmente optimizado seguramente haya salido incluso hace poco por allí tenemos aquí un pequeño diálogo de cual no estamos entendiendo ni papa y ahora vamos a ver cómo se juega lógicamente no al principio pues nos están dando un equipo poderoso vale estamos luchando hay megas evoluciones contra megas evoluciones que ahí pues parece que acabamos de perder ahí al y limón en el tutorial nos dice que presionemos sobre la habilidad vale nos han dicho que encadenemos primero la habilidad de wargrimón y luego la de magna lo hacemos ahí tenemos encadenada las ambas habilidades está bastante bueno ahí nuevamente parece ser que sale muy bien y ahora nos dicen que encadenemos la de metal el darurumón con la de magna nuevamente nuevamente y que le demos a ok aquí vemos sale como una especie de conexión y parece que magna nuevamente está evolucionando en ofanimón sí señor buena animación impresionante ahí lo tenemos y tenemos las siete puertas ahí ha ejecutado las siete puertas y ganamos esta es la introducción toca para continuar supongo yo que pondría ahí aquí veis un juego en el que tenemos que crear un team al parecer por este pequeño inicio y hacer combinaciones entre ellos lógicamente nos han prestado el team más poderoso que pueda ver no hay nada más que decir ahora empezamos el juego vale va con energía como siempre nuestro nivel etcétera partimos de nuestra habitación aquí nos está diciendo algo gato mon pero no nos estamos enterando ni de la misa la mitad supuestamente vamos a invocar un digimon seguramente pues eso parece parece que es eso ahí tenemos una invocación de un digimon y nos acaban de dar a agumón aquí vemos que tiene estadísticas de 81 vale con lo cual van por estadísticas y parece ser que eso de estadísticas es bueno y luego puedo hacer convocaciones gratuitas con los corazones que han aparecido ahí ahí tenemos una gratuita a ver que va a salir pues un angemon ahí del tirón gratuito de poder 90 y tenemos sus estadísticas en la parte izquierda supongo que irá ordenada vida ataques defensa y velocidad supongo pero como está en su idioma natal pues no puedo asegurarlo ahora nos dice que veamos chequeemos nuestro perfil que chequeemos la parte del medio será para añadir digimon a nuestro equipo parece ser que sí vale podemos llevar entonces un total de 4 digimon aparte de nosotros y ahora que le demos a este tablón de anuncio vaya parece que aquí es el modo aventura y que al final podemos desbloquear un boss y que por supuesto nos vamos a ir llevando recompensas por realizar las aventuras aquí sale mac nangemon explicándonos algo ni papa supongo yo que es introducción de la aventura que vamos a hacer y algunas cosas aquí nos están explicando pues las skills de los digimon lo que hacen etcétera pero como no está en el idioma original pues la hay que verla jugando ahí vemos se ataca nuestro digimon y aquí viene otra vez el panel donde nosotros controlamos esta es una barra que dice que carga las skills de los digimon parece ser que tienen costes 3, 2 y luego 2 las de Agumon nos está señalando la de 3 de angemon y nos dice que le demos precisamente a esta y que luego encadenemos la de 2 es decir que gastemos toda nuestra energía en los ataques de angemon lo hacemos y hace casi acaba con casi acaba el solito con patamón y Agumon ahí nuestro Agumon cuando no tenemos energía hacen un ataque básico vamos aprendiendo cositas supuestamente a las recompensas etcétera y que le demos a continuar subimos al nivel se nos recarga la estamina y todo lo demás hemos obtenido parece ser que un buen objeto o desbloqueado algo aquí vemos ahora guardar un montón de explican también dos de sus skills pero como está en idioma natal pues ni papa y tampoco tengo un traductor a mano vamos a continuar las pantallas de carga son pequeñas vale pues nos estaban explicando las misiones diarias supongo yo que son mis diarias ahí las tenemos recogemos nuestras misiones diarias y ahora pues aquí tenemos otras misiones diferentes que al alcanzar ciertos requisitos no los vamos a entender nosotros con hacer las cosas pues podremos ir obteniendo las recompensas y ya iremos viendo para qué se usan aquí al parecer los premios son piezas de sunomon o sea de otro digimon más para poder obtener con el tiempo a garurumon a guardarurumon y a metalgarurumon el juego pues es bastante no lo hago gráficamente va en base a los ataques que podíamos que podamos realizar con nuestros digimon aquí pues nos está explicando que tenemos un justin anda no sabía yo eso y pues aquí tenemos un combate parece ser que vamos vamos hacia adelante y vamos obteniendo combates ahí ha atacado Angemon de primera es el ataque básico ahora nos dice que pulsemos sobre agumon nos está diciendo el ataque lo que hace se que hace un 142 de daño más un 112 por algo y que tiene un 65% de probabilidad de hacer algo y un 39% de probabilidad de hacer otra cosa nada más vale y ahora nos dice que encanderemos el ataque más fuerte de Angemon ahí lo tenemos mano del destino y conseguimos ganar otra etapa ganada clic para continuar continuamos y ahora pues no nos movemos hacia adelante siempre tenemos aquí a nuestro equipo y aquí está garurumon supuesta aquí tenemos es un bond nos explica sus skills si le damos pues nos daría lo que hacen las skills pero como no entendemos ni papa pues le vamos a dar para adelante y que sea lo que Dios quiera lógicamente esto será un tutorial introductorio y a lo mejor no es demasiado difícil acabar con él aquí se activa otra vez sale Gatomon explicándonos que encadenemos encadenemos vale que encadenemos los dos ataques pequeños y aquí va a haber una conexión con lo cual un Digimon va a evolucionar si no me equivoco ahí está el Sagumon quien va a evolucionar Angrymon si conseguimos hacer conexiones los Digimon evolucionan a una etapa más si no están evolucionados para este combate parece ser con lo cual es una idea bastante novedosa ahí ataca dos veces con su ataque básico y el potente perfecto y ahora sólo queda ese Sunomon al que creo que ahí está lo vamos a matar también me he dado cuenta en la pantalla arriba ahora cuando hagamos otro combate me he dado cuenta de que pasamos esta fase con 3 estrellas por cierto suben de nivel nuestros Digimon nos dan 10 piezas de Sunomon subimos de nivel al nivel 3 hemos abierto creo que la tienda con lo cual vamos progresando muy bien al principio muy rápido está bastante chulo vamos a ver vamos a ver le damos le damos parece ser que podemos convocar a ese Sunomon del 42 recordemos que es una evolución que es la evolución bebé con lo cual el poder no entiendo mucho este juego todavía pero me parece que está en consonancia ahora nos está diciendo que le hagamos algo vamos a ver vamos a ver esto es importante esto tiene que ser vale 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 que podemos evolucionarlo vale vale nos está explicando como lo evolucionamos es más aquí está evolucionando vamos a ver a cual de los Gabumon evolucionan al normal de toda la vida con lo cual está bastante bien lo hemos obtenido y lo hemos evolucionado vale ahí tenemos sus 3 skills nos manda Gatomon hacia atrás el poder se mantiene pero lo hemos evolucionado y nos dice que vayamos a otra misión más vamos a hacerlo siguiente aquí la tenemos vuelve a saltar Magnan Gemon y ahora nos va a explicar otro modo de juego fase 0 de 15 vale aquí tenemos el Borahat que nos vamos a enfrentar aquí tenemos dinero que vamos a conseguir y aquí es donde nosotros podemos editar la información y nos va a decir que pongamos a Gabumon recién obtenido el juego está muy bien parece que se compone de nosotros y un equipo de 4 Digimon y después de ir pasando fase mejorándolos combinando los equipos ya hemos visto que si combinamos los ataques de una u otra manera pues los Digimon pueden alcanzar una evolución que no tienen hasta el momento vamos a ver vamos a saltar la historia ya que no entendemos ni papa y aquí tenemos el primer combate contra Garurumon y sale también bien ahí hemos visto el primer ataque automático ha sido de Angemon y aquí nos va a explicar nos está explicando algo más que le demos vamos a darle no sé para qué sirve a Gabumon y Angemon hacemos lo que nos han dicho y parece ser que es como una no sé si es como una especie de potenciador no me ha quedado claro pero el juego la mecánica está bastante interesante ah podemos saltar aquí ya que no entendemos podemos saltar y aquí tenemos el boss aquí viene animación guapísima y aparece Greymon ahí tenemos los ataques por lo menos nos detarda como es el enemigo y aquí tenemos tres enemigos nos activamos y ahora nos deja elegir a nosotros vamos a intentar combinar esta y esta a ver qué tal hay una conexión ahí lo tenemos con lo cual va a evolucionar nuestro Gabumon a Garurumon ahí lo tenemos evoluciona para el combate con lo cual bastante bueno ha caído ha caído ese Greymon de primera contra Garurumon y ahora ese Patamon cae de primera con un ataque básico de nuestro Agumon el juego es bastante interesante hay que plantear una estrategia después también hay que reconocer que realizan ataques automáticos aquí nos hemos pasado la fase y hemos obtenido piezas de Coromon que ya sabéis que es la pre-evolución de Agumon hemos obtenido una lógicamente no nos van a dar muchas más para hacernos fácilmente con Digimon al principio con Digimon muy tocho demasiado que te están regalando un Agumon no pidas más no hay que pedir más nos están regalando un Agumon ahí por toda la cara con lo cual es bastante interesante vamos a ver el tutorial enseña bastantes cosas aquí seguimos sigue Gatomon con nosotros con lo cual continuamos con el tutorial y vamos a ver que es esto ahora vale para hacer una recogida de recompensas que le demos hacia atrás vuelve a salir Gatomon y nos pone que le hagan vamos a hacerle algo a nuestro humor vale subirle de nivel las skills vale para que tengan más potencia vale y ahora nos está explicando aquí es donde nos explica cómo podemos conseguir a la evolución vale lo que necesitamos para conseguir la evolución vale y nos está diciendo que por los premios por 5 estrellas podemos recoger ese premio vale por lo cual ya nos está indicando cómo podemos ir evolucionando nuestros Digimon desde el principio el juego bastante completo seguimos en el tutorial lástima que no lo saquen directamente a la misma vez que lo sacan en su idioma lo tal lo saquen en inglés directamente por lo menos el juego bastante interesante un combate por turno y aquí vale modo automático y que podemos poner la velocidad aún más nos han dicho que lo hagamos para que sepamos dónde está ya lo había visto yo antes y creo que lo había comentado lo del modo automático de la velocidad y ahora al parecer vamos a pasar a otra zona y aparece que creo que este ahí está es el boss ahí está aparece como siempre nos pone las skills pero no entendemos ni papa sin que pasamos directamente al combate y ahí lo tenemos ahora está claro cuáles son las combinaciones que van a hacer evolucionar aquí así que vamos lo está haciendo automático y el que va a evolucionar es el ataque en rojo al parecer cuando están en rojo los ataques es cuando evolucionan es bueno saberlo y hemos ganado sin que tenga que evolucionar algún tampoco ya sabemos cómo evolucionar sin tener la evolución tienen que tener el ataque en rojo y entonces evolucionan depende no depende básicamente de otra cosa sino del ataque en rojo yo creía que sí dependía del orden pero al parecer no como no entendemos el idioma pues hay que ir mirando y ir aprendiendo la pantalla de carga va a terminar aquí tenemos a un Digimon con dos skills serán las dos skills más fuertes más interesantes de este Digimon y ya está cargando solo porque como estamos en el tutorial vale aquí está el primer malo malísimo el primer boss nos está haciendo ir solos por el juego es el tutorial esto que estáis viendo es el tutorial nos está enseñando y aquí tenemos al malo malísimo vale vamos a ver que podemos hacer cuando ellos tenemos ese ataque poderoso nos está dando fuerte y flojo ahora sí tomamos nosotros el control pero está en automático se me había olvidado vale ha ejecutado los ataques ellos solo estaban en automático ahí nos va a volver a pegar tenemos tenemos hemos perdido un Digimon y ahora tenemos cuatro no tenemos las cinco barras de energía con lo cual vamos a combinar los dos ataques de Angimon que son los más efectivos ahí lo tenemos y ganamos pero perdiendo un Digimon no vamos a conseguir las tres estrellas o no deberíamos hemos conseguido esas piezas subimos de nivel se nos restaura toda la camina hemos conseguido más misiones diarias y ahora pues vamos a ver si el tutorial por fin parece ser que nos va a explicar algo más lo último vale que está relacionado con subir el poder de nuestro Digimon que se lo equipemos se lo equipamos vale le damos hacia atrás y ahí vemos que ha subido el poder de nuestro Digimon vale nos está explicando para qué sirve pero que no está en inglés pues ahora sí que sí parece que hemos terminado el tutorial porque ya ha dejado de salir Gatomon ya podemos recoger nosotros nuestras recompensas y hacer nuestras tranquilamente eso de arriba era recoger todo pero como podemos hacerlo aquí tenemos esto es vamos a ver creo que son bastantes son bastantes regalos está limitado no sabemos a cuánto está limitado parece que pone 15 horas y aquí también este que está limitado este será ya recargando dinero voy a tocar pero creo que sí vamos a ver está cargando ahora lo vamos a comprobar ahora lo vamos a comprobar para tenerlo totalmente claro pues sí exactamente aquí lo vemos como estáis viendo es cargándole dinero en este caso en este caso le damos así vale salir esto es con dinero vamos hacia atrás está cargando un momentín y vamos a ver lo siguiente esto cuesta diamantes lo estamos viendo ahí esto son tarjetas de por día esto es BIS0 con lo cual somos BIS0 lo podemos recoger y BIS1 no sé si lo somos seguro no lo somos veis aquí tenemos las tarjetas de recarga somos BIS0 así que vamos a pasar a la siguiente supuesta gema podemos comprarlo o no si tenemos la gema vamos a la siguiente pestañita y aquí tenemos cosas estas estas vale estas son estas si es gratuita vale perfecto vamos a la siguiente vamos a ver no se puede recoger vamos a ver la siguiente tampoco creo que se puede recoger vamos a ver no nos manda a pago así que aquí ya no hay nada más que mirar vamos a la última esto si se puede recoger perfecto al parecer está asociado con los tipos de Digimon ahí lo tenemos vale y podemos obtener las recompensas que están ahí arriba es un evento que dura de cierto tiempo a cierto tiempo lo irán cambiando o lo irán renovando por otro y luego pues tenemos aquí lo de siempre que podemos subir de nivel podemos mejorar a los Digimon aquí lo estáis viendo si pasamos a la otra pestaña pues pasará lo mismo con todos los Digimon es para mejorar a los Digimon esto es la capsula ya podemos hacerlo nosotros tranquilamente la hacemos una vez tocamos tenemos que tocar sobre él y obtenemos otro Digimon más no está nada mal hemos obtenido Digimon por ser el inicio bastante ahora nos vamos aquí y esto creo que son recompensas diarias no estas son la mochila todo lo que nosotros tenemos vale vale estoy ensamblando algo porque veo que puedo y vamos a ver cuánto hace falta uff hacen falta 50 tenemos 15 y hacen falta 50 para obtener al Metargarurumon ahora claro está las misiones diarias si tocamos sobre el patamón pues podemos ver los Digimon que tenemos en que pueden evolucionar tenemos una tabla aquí de evolución está bastante chido el juego aunque no está en nuestro idioma más difícil el juego espero que os guste nos vemos en el próximo vídeo por ver Gracias por ver el video.